Buenos días, a todos y a todas. Bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Castaño, gracias a los que me saludaron. Y realmente no vengo a vender rechitos ni a pedirle monedas. Vengo a traerles algo que para mí es exageradamente importante y es mi equipo. No utilizo normalmente traminerio. Soy uno de los microempresarios en este país, gracias a Dios, vivo bien. Y la introducción es para entrar a darles una información muy importante y darles un regalo que quiero que ustedes guarden en su corazón antes de bajarme. Es importante que entendamos que los enemigos del pueblo no son los líderes sociales. Este es un país, es un país de modas. Estuvo de moda la muerte de los líderes sociales, pero ya pasó la moda, entonces ya no salen por las noticias, nos siguen matando. El año pasado una manifestación en el Tintacuando recibieron a Transmilenio 200 pesos. El desgraciado que organizó esa manifestación fui yo. Muchos de ustedes se incomodaron porque no pudieron llegar a sus trabajos. De eso se trataba. Le subieron a Transmilenio 200 pesos que representaba el 11% del transporte público, que no es público sino privado. Y al salario mínimo le subieron el 6,5%. No se necesita ser un teólogo o filósofo, un matemático o académico para darnos cuenta que el gobierno sigue subiendo en el pueblo. Es tiempo de que apaguemos un rato RCN y Caracol, medios de comunicación que siguen haciéndole daño al país. Es tiempo de que empecemos a mirar en las redes sociales estos medios de comunicación alternativa que nos permiten decir la verdadera lo que está pasando. ¿Alguien sabe qué se estaba haciendo a nivel nacional ayer a las 6 de la tarde? Listo. Estaba jugando fútbol. No sé si la selección Colombia o millonarios o nacional. Pero todo el mundo escuchaba gritando. A mí me conocen como el griego en el sector. Los que han ido al centro comercial han visto uno de nuestros centros de operaciones logísticas, la botella del griego. Soy un empresario, muchas veces me conocen el sector. Pero quiero decirle que es tiempo de que nos pongamos la mano en el corazón. Este país no va a cambiar. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que nos lo va a cambiar a nosotros. Quiero decirle que este es uno de los países más ricos del mundo. Un país donde usted se coge una naranja, escute la pepa, nace un árbol de naranjas. ¿Por qué le pregunto que si usted sabe qué pasó el día de ayer? Porque estoy seguro que muchos de ustedes sabían que estaban jugando fútbol por televisión. Pero mucha gente no sabe qué está pasando en este momento. En este momento se está desarrollando uno de los paros más importantes a la vida nacional. Los estudiantes están desarrollando un paro nacional. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son importantes. Porque pública la recibimos y pública la vamos a entregar. Es triste que en un país donde hay libertad de prensa y libertad de expresión tengamos que escondernos para decir la verdad. Ya han llevado seis jueces a la URI y siete a la URIJ. Nos toca escondernos de la policía. Para que no nos capturen por cometer el peor delito en un país como ese, que es decir la verdad. Arriesgamos nuestras vidas para venirles a decir que es tiempo que usted ponga la mano en su corazón y se despierte. Las luchas de los campesinos. Las luchas de las madres comunitarias. Las luchas de los padres asalariados, de la gente buena, todos los que están al lado de usted, que se levantaron temprano para tratar de conseguir una moneda para llevar comida a la mesa de sus familias. Esta es la gente por la que vale la pena luchar. Por eso les digo que aunque ese país no vaya cambiando, solo cambiarlo a nosotros. Es tiempo de que nos demos cuenta de que en nuestro país nos lo están vendiendo a pedacitos. Y saquen. Que la ETV la quieren vender. Hemos visto lo que hicieron con cada empresa que han vendido en nuestro país, como fue Telecom. Como han sido todas las empresas que han salido por televisión en escándalo. Y nosotros no hemos dicho nada. Yo le pido perdón a los que incomodo. Pero es importante que hablemos de lo que está pasando en este país. Las personas que quieren saber de nosotros nos pueden encontrar en www.colectivosunidos.com Ahí pueden saber lo que el pueblo organizado está haciendo. Nosotros no somos de ningún partido político. Yo no me estoy subiendo para ganar votos por parte de ustedes. Yo no me estoy subiendo para caerle bien a nadie. Yo no me estoy subiendo porque a mí me duelen mis campesinos, mis indígenas, mis afrodescendientes. Las madres cabezas de hogar, los padres asalariados. Porque a mí me duelen los estudiantes de este país. Hoy en día tienen un desfalque porque le han metido un plato a la guerra. Desde 2016 se leían 42 mil millones de pesos. Hoy en día se están debiendo 56 mil. Un desfalque de dos años. Que se ha invertido en la guerra, en donde ya no hay guerrilla, en donde ya no hay heridos de guerra. Pero aún así nos siguen quitando la plata a los estudiantes para meterlas en la guerra. Para los que no saben, quieren convertir a Colombia en un escenario de guerra contra Venezuela. Pobres peleando contra pobres. Nosotros ponemos el escenario. Nosotros ponemos la gente. Nosotros ponemos la sangre. Nosotros ponemos los muertos, como siempre. Y usted sabe quién paga las armas. Nosotros también. Estos son los juegos de hambre. Nos dieron la cara de idiotas. Ahora falta ver si realmente lo somos. Nos da mucha pereza. Leer. Nos da pereza leer un libro. Es un país de idiotas. Donde somos tres libros de paz. En manos de uno de los asesinos más grandes, que es el doctor Santos. Y discúlpeme que va a hablar de esta manera. Pero al pueblo hay que hablar de manera escuela para que el mensaje llegue. El doctor Santos, todo el mundo sabía que era el lavaperros del doctor Portosierra. O el doctor Uribe. O el que ejecutó los falsos positivos. Fueron unos sociópatas que mataron casi. Cuatro mil. Personas en este país. Hoy. Hoy quiero decirles. Que nos dieron la cara de idiotas. Porque nos hemos comportado como tales. Nosotros somos premios noven de literatura en un país. Donde el 50% son iletrados. Y donde el 90% no ha ido a la universidad. Es un país de idiotas. Que nos ayuden a los estudiantes con los derechos de sus hijos. Gracias por lo que llegamos.